Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Bogotá, Cota, Chía, Sopo y Zipaquirá. Brillan desde sus primeros pasos en la actividad física. Cada año que pasa permite ver nuevos talentos, deportistas que apenas empiezan a hacer sus primeros, pinitos, y ya hacen gala de condiciones que permiten pensar en un auspicioso futuro. Para esos deportistas nuevos, que inician camino en una actividad deportiva, en la ceremonia de proclamación y exaltación del deportista del año, Vanguardia Liberal 2018 hay reservado un galardón, el mejor deportista novato. Los nominados en la categoría de mejor deportista novato son, Valentina Gómez y Juan García de taekwondo, Eric Barbosa y Stephanie López de atletismo, Linda Mariño de tenis y Diane fuentes de baloncesto. Valentina Gómez Ortiz, taekwondo, figura como la número uno del escalafón nacional en combate, POMSE, individual y por parejas. Hizo oro en, POMSE, por parejas y en combate en el Open Internacional de Colombia, en el Campeonato Ranking Nacional y el Open Internacional en la Feria de las Flores de Medellín. De igual forma, hizo oro en combate en la Copa Internacional de Bogotá y en el Gran Podium Nacional, en los que ganó plata en, POMSE, por parejas y bronce en, POMSE. Individual. Juan Andrés García, taekwondo, en eventos nacionales consiguió oro en la Copa Evolución Semilleros del Futuro en Bucaramanga en combate, en el Campeonato Ranking Nacional y Open Internacional de Bogotá se destacó en combate y, POMSE, así como en el Ranking Nacional y Open del Cesar. En la Copa Ciudad de Bogotá, participó en combate y, POMSE, por parejas, en el Internacional logró bronce en, POMSE, e hizo oro en la Copa FFA en POMSE individual y por parejas. Finalmente, en el Internacional hizo bronce en, POMSE, por parejas y combate. Eric Barbosa, atletismo, ostenta la segunda mejor marca suramericana con 73 horas y 24 minutos en el lanzamiento del martillo y es 16 en el Ranking Mundial de Martillo. Estuvo preseleccionado a los Olímpicos de la Juventud, pero perdió la oportunidad por quedar con la misma marca del ganador de la medalla de oro en los suramericanos. Fue campeón en el Festival Internacional de Medellín en martillo con 70,82 m y campeón de la Copa Nacional de Lanzamientos en Cali con 62 horas y 8 minutos m. Linda Fernanda Mariño Saavedra, tenis, logró avanzar a los octavos de final de la grado 1 de la gira COSAT en Chile y en Argentina, alcanzó los cuartos de final del grado 1 de la gira COSAT del Uruguay Ball, mientras que fue semifinalista del grado 1 de Santander. También fue subcampeona del grado 3 de Norte de Santander, del grado 3 Copa LTV y del Nacional de Ordenamiento. Además, se hizo a los títulos del grado 2 en Quindío y Cundinamarca y del grado 1 del Valle. Stephanie Paola López Mendoza, atletismo, su máximo logro de la temporada es haberse coronado campeona suramericana sub-18 de los 2.000 metros con obstáculos en Cuenca. También fue campeona en el Festival Internacional de Medellín y del Nacional Sub-18 en Bogotá. Es tercera en el ranking suramericano de los 2.000 metros obstáculos y posee el récord departamental sub-18 en esa misma competencia. Dayene Camila Fuentes Medina, baloncesto, integró la selección Colombia Sub-17 que se clasificó y disputó el Mundial de Baloncesto que se realizó en Bielorrusia. Jugó con Santander la Copa Semiprofesional, ocupando la tercera posición y clasificándose a los Juegos Nacionales. También disputó los Juegos Intercolegiados, llegando hasta la fase zonal nacional, en donde terminó en segundo lugar. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la Internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la Internet para